Muy bien, y nos vamos a despedir con el tema propio dedicado a todos ustedes, a todos los roqueros de corazón a todos los que están en el rock de verdad hoy en el rock isleño, en el rock nacional un tema dedicado a todos ustedes se llama Rock de la alma Rock de la alma Rock de la alma Rock de la alma Un gran grande se suma entre las nubes las dos asignas nos llaman a tocar y si nos buscan nos tendremos, haremos regresar sal y roquea el mundo va a acabar bajando del rock ojo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.